... Se viene una interna fuerte del radicalismo en la provincia, usted fue vicegobernador, ahora obviamente diputado. ¿Cómo está leyendo esta interna del radicalismo que no tiene todavía mucha visualización? Yo lo veo con mucha tristeza. El radicalismo, como la mayoría de los partidos, dejaron de ser un sistema de ideas que den cuenta de lo que uno quiere como modelo de sociedad. Entonces aparece esto, el pragmatismo, hay gente que tiene huevos en distintas canastas, como se dice vulgarmente, y esto no sirve para ordenar el proceso electoral. Al día de hoy no sabemos si hay referentes importantes del radicalismo de la provincia de Santa Fe, si van a jugar en Cambiemos, si van a jugar en el Frente Progresista, si van a jugar en una alternativa electoral diferente. En particular, el intendente de la Ciudad de Santa Fe y presidente de la Unión Cívica Radical, una persona que llega a la Intendencia de la Ciudad de Santa Fe de la mano del Frente Progresista Cívico y Social. Es el Frente Progresista Cívico y Social que llega a la ciudad. Acá la provincia ha realizado importantes inversiones a la ciudad y hoy vemos, yo diría con sorpresa, como el intendente desconoce la estructura electoral y política que le permitió llegar al lugar donde está llegando. Entonces, me gustaría ver a un intendente defendiendo los intereses de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la deuda que la Nación mantiene con la provincia, 40.000 millones de pesos, que esto se derramaría de alguna forma en términos de lo que significan las ciudades. En vez de utilizar este mecanismo de tan baja calidad institucional como son los aportes del Tesoro Nacional, donde hubo una discriminación en el gobierno de Cristina Kirchner, y igual metodología lleva adelante el señor Frigerio, hoy el que maneja las relaciones políticas con las provincias, podrían pensar en que, ya que tienen tan buenos contactos con el macrismo, en vez de defender al macrismo a ultranza, inclusive cosas que son indefendibles, podría ponerse del lado de la provincia de Santa Fe. Lo que vemos es que el escenario político está cada vez más exacerbado, hay una intención de profundizar una grieta que no nos lleva absolutamente a ningún lugar, lo quiero decir, y esto tiene que ver con un gobierno nacional que al día de hoy no tiene una sola cosa para poner arriba de la mesa que tenga que verle con haber mejorado la calidad de vida a la gente. Entonces, es mucho más fácil exacerbar esta grieta. La vemencia con la que se está discutiendo entre radicales, entre los radicales de Cambiemos y los radicales de Frente Progresista, ¿es normal? ¿Unos lo acusan empleados de otros y viceversa? ¿A qué puede llegar toda esta discusión? A ver, yo quiero decir que hubo una decisión de la convención provincial de ratificar su pertenencia al Frente Progresista, Cívico y Social. Y además hubo un apoyo explícito en esta resolución al gobierno de Miguel Lipchik, que además va a ser uno de los gobiernos más progresistas del último tiempo, va a haber una fuerte inversión, y está habiendo una fuerte inversión en términos de obra pública, cerca de 20.000 millones de pesos que vamos a tratar de ejecutar este año. El resto es parte de esa pirotecnia a la cual no tienen acostumbrados los pragmáticos. Yo reitero, más allá de alguna expresión del intendente de la ciudad de Santa Fe, en el sentido de que él le pedía al socialismo que estén en una lista con Cambiemos y con el PRO y toda esta ensalada rusa, lo cierto es que el intendente no representa al partido en la provincia de Santa Fe, lo quiero decir claramente, en todo caso, una minúscula construcción de poder relacionada con la ciudad de Santa Fe. Y ministros que dependen del sector de corral hoy en día en el gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿pueden llegar a tener alguna salida después de las elecciones? No, no soy yo el que lo tiene que decir a esto. Si el gobernador de la provincia dijo que el radicalismo tiene que ver en dónde juega... Un pie en cada bote, dijo, ¿no? Un pie en cada bote. Creo que es indefendible que haya referentes de mi partido, importantes, que hoy no esté claro dónde están jugando. Está claro que una construcción es el Frente Progresista Cívico y sea en la provincia y otra es que cambiemos, que nosotros defendemos una mirada del radicalismo que dé cuenta de que la UCR no tiene nada que ver con la derecha, no es su política, no es su historia, no son sus tradiciones. El campo nacional y popular también, cree usted, el radicalismo es un partido popular con Hipólito y Grigoyen, las mayorías populares llegan por primera vez a un gobierno nacional, con Ilia, con Alfonsín, bueno, toda esta historia la están desconociendo. ¿Qué se debe a ese 50% del radicalismo que está con cambiemos y el otro con el socialismo? ¿Cuáles son las pujas? Bueno, en la provincia de Santa Fe el radicalismo no está con el socialismo, sino que construyó ya hace más de 20 años una coalición de centro izquierda progresista y que se va a mantener en el tiempo. Pero además es una cuestión lógica, estamos ganando la provincia de Santa Fe, ya va en dos periodos, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, no hay ninguna razón por la cual cambiar. Por eso digo, más allá de algunas declaraciones que confunden, yo quiero dejar bien aclarado que la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe está en el Frente Progresista porque así lo ratificó la Convención Provincial por unanimidad. Le quiero preguntar, va a haber una nueva Convención Radical, ¿puede haber una lista para el Diputado Nacional en el Frente Progresista que hasta ahora no ha aparecido? Va a haber una lista, sin lugar a duda, del Frente Progresista Cívico y Social, integrado por socialistas, por radicales, por radicales y por socialistas. Esto va a ser así más allá de que a alguna autoridad nacional le guste o que se hable de intervención o no intervención. Nosotros, digo, el radicalismo neo, sabemos que muchos otros radicales más están trabajando para cerrar un acuerdo político que pueda permitirle al santafesino poder optar en una construcción progresista de centro-izquierda que sea una alternativa al populismo-kinerismo, a kinerita y a la centro-derecha. ¿Hay nombres ya en la salida, en la noventa? No, yo prefería no avanzar en este sentido. Sabemos que el exgobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, bueno, su nombre está dando vuelta. De hecho, yo integré una lista con él, no solamente como vicegobernador, sino como diputado, que sacó más de 763.000 votos para la lista de diputados provinciales. Evidentemente, es un gran elector, pero bueno, la primera decisión será de él y segunda, de las fuerzas políticas que componen el Frente Progresista. Pero el Frente Progresista, cívico y social, incluyendo la mayoría de los radicales, va a estar en una lista de diputados nacionales.